saludos cordiales voy a socializar el módulo para el departamento de inspección general así como también en el caso de que tengan inspectores de curso para ello nos trasladamos a la institución educativa aquí en esta sección el funcionario o funcionaria que se encuentre registrado como gestor es el que va a generar el distributivo de inspectores de curso entonces lo que debe hacer es ingresar su cuenta y clave selecciona el año lectivo y luego tiene que seleccionar el módulo de gestor dentro del módulo gestor va a encontrar una opción llamada inspectores de curso entonces este distributivo tiene que solicitar al departamento de inspección una vez que nos ingresamos a inspectores de curso lo primero que tenemos que hacer es visualizar si es que ya se encuentran designados algunos docentes como inspectores de curso entonces lo que hacemos es clic en ver distributivo para nuestro ejemplo podemos visualizar que existen designados dos docentes un docente designado para todo lo que es educación general básica y otro docente designado para lo que es el bachillerato adicional en el caso de lo que son los demás subniveles como elemental y media el mismo docente de grado puede también cumplir las funciones de inspector del grado para que registre las novedades todo depende de cómo se organice la institución educativa una vez que ya hemos visto que están designados los docentes entonces aquí si se desea averiguar por ejemplo teníamos de la docente designada como inspectora de todo lo que es educación general básica superior y aquí podemos nosotros bien sea actualizar o eliminar o en el caso que deseemos agregarle otro grado curso simplemente hacemos clic en nuevo distributivo de inspectores seleccionamos el docente y seleccionamos el grado o curso suponiendo que a la docente también se le va a asignar el séptimo grado a entonces aquí podemos observar que se selecciona el nombre del docente y el grado y finalmente lo que queda es hacer clic en el botón guardar para nuestro ejemplo como ya tenemos designados no vamos a añadir más docentes este es el proceso que tiene que realizar el encargado de la gestión del aplicativo una vez que ya se haya designado el distributivo de inspectores de curso lo que hace el docente designado como inspector es ingresarse con su cuenta y clave a su aplicativo en donde podrá observar que tiene agregado el módulo de inspector o inspectora a más de todas las opciones que ya se han socializado entonces lo que hace aquí es clic en inspector o inspector o inspectora en esta sección lo que le aparece son los cursos en los cuales fueron designados de acuerdo al distributivo remitido desde inspección general para el ejemplo vamos a coger o vamos a seleccionar el octavo grado a y hacemos clic en el botón cargar si es que existiera novedades ya anteriormente ubicadas lo que puedo hacer es visualizar y puedo hacer clic en novedades del curso y entonces aquí nos aparece diferentes tipos de opciones como es la a atrasos la fj falta justificadas la f i faltas injustificadas aquí la fd son faltas disciplinarias esto por cada una de las parciales y adicionalmente me sale un porcentaje solamente de aquellas faltas consideradas como injustificadas entonces lo que hacemos es vamos a registrar los diferentes tipos de novedades que tengo que que tiene que registrar el docente inspector de cada uno de estos cursos de acuerdo al a la hoja que se maneja para el registro de actividades diarias por los docentes entonces lo que tiene que hacer el inspector de curso es al siguiente día ingresar todas las novedades de aquellos estudiantes que fueron registradas en la hoja de control entonces para ello voy a coger al primer estudiante y hago clic en acciones y como podemos observar a el estudiante aún no tiene registrado ninguna novedad pero aquí yo tengo la opción donde dice nueva acción entonces lo que hacemos clic es en nueva acción y aquí ponemos la fecha suponiendo el día de hoy lunes 7 aquí nosotros seleccionamos que parcial en el caso que sea atraso vamos a suponer que yo le pongo que se ha trazado en la asignatura de ciencias naturales y supongamos que el docente de esta asignatura es aquel que está registrado en la hoja de control aquí en donde dice opción le ponemos entonces aquí tenemos tres tipos de acciones atraso falta y comportamiento entonces le ponemos atraso el atraso en tipo hay que poner atraso mismo y en el tiempo le ponemos el atraso de 5 a 10 minutos o de 11 a 15 minutos en el comentario le ponemos atraso primera hora recuerden que estas novedades registran los inspectores de curso y esta hoja nos va a ser de mucha utilidad para las juntas de curso quimestral entonces como podemos observar aquí nosotros ya tenemos el primer registro de novedades ahora como ya no voy a registrar más novedades de este estudiante y justo de esta fecha hago clic en regresar y vuelvo a seleccionar el grado para registrar otra novedad puede ser a otro estudiante hago clic en el nombre del estudiante hago clic en nueva acción selecciono la fecha selecciono la parcial y en el caso que sea igual una falta simplemente no saltamos aquí no o no no seleccionamos ni asignatura ni docente sino nos pasamos directamente a lo que es opción entonces aquí en cambio ponemos ya no atraso sino falta y el tipo de falta es injustificar entonces el tiempo aquí es si es un periodo dos periodos tres periodos o es todo el día y aquí le podemos poner en observaciones no asistió a clases y no informó el representante son simplemente indicaciones para uno tener el expediente de las novedades presentadas por los estudiantes y hacemos clic en guardar entonces como podemos observar esto ya es una falta ahora si es que un estudiante en cambio vamos a ponerle el mismo curso vamos a coger otro estudiante en acciones hacemos clic en nueva acción vamos a suponer que este estudiante faltó pero con información del padre de familia nos trasladamos a donde dice opción le ponemos falta en donde dice el tipo de falta le ponemos falta justificada el tiempo todo el día entonces aquí le ponemos el padre de familia pidió permiso para atención médica y hacemos clic en guardar ahora vamos a suponer otro caso los mismos casos que estoy poniendo el diferente estudiante se lo puede aplicar al mismo estudiante ahora vamos a suponer que este estudiante o otro estudiante cometió en cambio una falta disciplinaria entonces que hacemos le vamos a hacer con este mismo estudiante hacemos clic en nueva acción hacemos clic pero este estudiante el viernes cuatro en la tercera parcial en la asignatura de ciencias naturales con el docente cometió una falta comportamental entonces le ponemos comportamiento y aquí dependiendo del tipo de falta nosotros le registramos en primera instancia fue una falta leve y en falta leve lo que se prevé es una carta de compromiso entonces dos el estudiante se prestó el trabajo de su compañero sin el respectivo permiso y hacemos clic en el botón guardar entonces como pueden observar aquí ya existen dos tipos de faltas en lo cual se indica las respectivas fechas si es que se quisiera imprimir o visualizar todas las novedades del estudiante simplemente hago clic en imprimir y aquí tengo el nombre del estudiante el grado curso tengo aquí la fecha bueno aquí como no hay asignatura en primera instancia ni docente entonces le ponemos que es una falta justificada todo el día y en comentarios sale la de acuerdo a la versión que del padre de familia o en el caso de cometerse una falta por ejemplo de lo que se asume que se prestó el deber entonces sale la fecha la asignatura el docente el tipo de falta que cuál es la acción que se debe realizar y el comentario respectivo entonces lo que hacemos aquí le vamos a cerrar porque esto es individual de los estudiantes y vamos nosotros a regresar y hacemos clic en octavo curso hacemos clic en cargar y vamos a ver qué novedades yo he registrado durante una semana o durante una parcial de este curso entonces hago clic en novedades del curso y aquí podemos nosotros obtener este consolidado en donde observamos que el estudiante tiene un atraso en la tercera parcial en este otro estudiante tiene en cambio una falta injustificada y al ser injustificada se va sumando el porcentaje de faltas injustificadas para aplicación como dice la normativa legal vigente que con el 10% del estudiante si no tiene los documentos que abadicen el porqué no justificó puede perder el año y del estudiante que se había determinado que tiene una falta justificada así como también tiene una falta disciplinaria entonces este reporte es de mucha utilidad para los docentes que cumplen con funciones de inspectores de curso 2 4 5 5 6 7 9 10 Gracias por ver el video